Más vale tarde que nunca, a tres años de su estreno, llega a los cines argentinos otra muestra del talento del japonés Hirokazu Koreeda, que no en vano es un niño mimado del circuito de festivales y viene de ganar la palma de oro en Cannes por Shoplifters, su última película. Basada en un manga que empezó a publicarse en 2007 y sigue editándose, muestra la convivencia entre tres hermanas veinteañeras que incorporan a una cuarta, preadolescente, a quien conocen el día del funeral de su padre. Si supieras cuánto me alegra poder disfrutar de la belleza. Es una película muy dulce sin empalagar. Todo, aún lo más dramático, transcurre apaciblemente, de modo que la intensidad pasa por el disfrute de los momentos de felicidad compartida. Que, en general, giran en torno al goce culinario, vino de ciruelas, pescado frito, bruschetas de boquerones, sopas de intensos colores y otras delicias que casi se pueden saborear. La muerte es tomada como una etapa más. La película empieza y termina con un velorio, lo que se desarrolla entre esos dos momentos agridulces es lo más parecido a una versión sensorial de la famosa lista de Woody Allen sobre todo lo que justifica la experiencia de estar vivos, nuestra hermana menor. Muy buena drama, Japón, 2015, 127, Sam 13, de Irokazu Koreeda, con Haruka Ayase, Masami Nagasawa, Kajo, Suzu Hirose, Salas, Arte Multiplex, Atlas, Patio Bullrich, Belgrano Multiplex, Lorca, Vilat, Recoleta, del Centro. ¡Gracias!